este programa es presentado por racing sports bet donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por whatsapp pero sean todos bienvenidos hoy martes 7 de noviembre del año 2023 a su espacio el programa de abdiarte haga bueno el cual hacemos para todos ustedes con mucho cariño todos los días y hoy a pesar de que no hay actividad de la nba si hay actividad en la liga de béisbol profesional de venezuela ya hoy comienza su tercera semana y vamos a hablar un poco sobre eso y también sobre los nuevos candidatos o los candidatos para los nuevos premios en las grandes ligas ya todos sabemos cuáles fueron los guantes de oro pero muy pronto también sabremos cuáles son los que se llevarán los premios más prestigiosos de esta final de temporada que es lo que los premios que otorga la asociación de cronistas del béisbol de eeuu en cuanto al novato del año al manager del año al saiyón y también al jugador más valioso tanto de la liga nacional como de la liga americana ya tenemos los postulados o los nominados para esos premios para el novato del año en la liga nacional se lo estarán disputando entre corbyn carroll jace oufman y kodai zenga de los diamond bat doyer y mexico respectivamente mientras que el novato de la liga americana se lo va a disputar tan el vivir de guardianes de clive la tristón casa de los medias rojas de votos y una henderson que el sureto de los orioles deportes en cuanto al manager del año bueno está el campeón bruce bosh y por parte de la liga americana al igual que kevin cash de tampa bay rey y brandon hay de los orioles de bóltimo y por la liga nacional se lo estarán disputando crey council de los cerveceros de milwaukee es que chumaker de los marlins de florida y brian snicker de los bravos de atlanta en cuanto al saiyón los nominados de este año son por la liga americana gary cole de los yanquis quien es mi favorito para ganar kevin gaussman de los basoleos de toronto y son y grey de los mellizos de minnesota mientras que por la liga nacional es los nominados al saiyón serán sad galen de los arizona diamond bat blake snell de los padres de san diego y logan web de los gigantes de san francisco y el jugador más valioso que bueno ya todos sabemos cuáles van a ser en cada una de las ligas pero estos son los nominados ronald acuña mucky becks y freeman acuña de los bravos mucky beck y freeman de los doyes pero bueno eso creemos que lo tiene asegurado ese premio de más valioso en la liga nacional ronald acuña al igual que en la liga americana soja y otani que se lo va a disputar contra corey sigue y marcus simming de los texas range que fueron los campeones pero estamos hablando de que eso es ello tania hoy por hoy el pelotero más destacado a nivel mundial del béisbol así que estos dos premios son los que creemos con más facilidad que se lo van a llevar tanto ronald acuña como sobrello tani en ambas ligas como jugadores más valiosos de la temporada 2023 bueno como les decía también hoy continúa la liga venezolana del béisbol profesional hay cuatro encuentros de los cuales hay dos que nos gustan mucho que es el equipo de el equipo de los cardenales de lara que se van a enfrentar a los bravos de margarita que en este momento no son de margarita porque no juegan allí sino que están jugando en el estadio de la guayra y también como se utilizan el estadio universitario de caracas hoy lo harán de home club donde raúl rivero habilidad por el equipo de los cardenales era y julio vivas por el equipo de los bravos hoy rivero con dos ganados y cero perdidos con 335 de efectividad bueno el que nos gusta para ganar en este partido de hoy al igual que el equipo de águila que también va a visitar a los caribes de anzuategui y va a lanzar por las águilas jorge tabares un muchacho que entre salidas este año lo ha hecho muy bien y va contra un importado de nombre david richardson quien tiene cero ganado uno perdido y nueve efectividad y lanza por los caribes de anzuategui así que hoy les repito no hay actividad de la nba pero sí del béisbol de la liga de béisbol profesional en venezuela y a partir de hoy vamos a comenzar a dar también o hacer el análisis de nuestro pronóstico de esa liga que ya poco a poco se está estabilizando y bueno ya entra ya en su tercera semana están en este momento las posiciones de la siguiente manera el equipo de los cardenales y el equipo de los leones están empatados en el primer lugar y lo siguen los equipos de águilas del zulia en el tercer lugar y luego tiene tenemos a los tiburones navegantes bravo y caribe respectivamente y tigres en el último lugar la mayoría de estos equipos han jugado entre 13 y 14 veces cardenales y leones que son los que dominan tienen 9 ganado y 4 perdidos las águilas en 13 partidos han ganado 7 y han perdido 6 los tiburones de la guaira están jugando para 500 con 6 ganado y 6 perdidos los navegantes entre ese partido tienen 6 ganado y 7 perdidos los bravos de margarita 13 juegos realizados 5 ganado 8 perdidos caribe sólo ha podido ganar 4 de 11 y los tigres en 14 oportunidades solamente han podido ganar 5 así que así está la tabla y hoy les repito que el equipo de cardenales que se enfrenta bravo y águilas que se enfrenta a caribe para mí bueno deberían salir airosos en el día de hoy y buscando cuotas de esa liga bueno hemos conseguido que esa combinación de lara con las águilas hoy tiene una cuota combinada que paga más 270 es una muy buena inversión hacerlo de esa manera y bueno a ligar esos dos huevitos en el día de hoy para que comencemos a darle seguimiento a esta liga de bebo profesional venezolana que bueno se está poniendo cada día más interesante y con oportunidad nosotros de conseguir mucha mayor información y brindársela a todos ustedes así que espero que hoy tengan un excelente día que dios me los acompañe y con el favor de dios nos vemos mañana ya sabes si no estás suscrito suscríbete a este canal porque aquí estamos todos los días para llevarte la mejor información y por supuesto si te guste este vídeo dale un like y compártelo para que muchos también tengan la oportunidad de tener esta valiosa información bueno tengan todos un excelente día y nos vemos mañana esta fue una presentación de racing sports bet donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por whatsapp